¿Cómo están amigos? Mi nombre es Giancarlo Hoy vamos a dibujar un muñeco de nieve Bueno, comencemos Bueno, lo primero que voy a comenzar dibujando en nuestro muñeco de nieve va a ser así como el sombrero, entonces para eso hago como este paréntesis y luego uno las líneas de arriba, las de abajo no Por acá voy a dibujar ahora la parte superior del sombrero de esta forma, con una curva puede ser, y listo Aquí pues va a tener así como un cinturón de esta forma y listo, ya tenemos nuestro sombrero Ahora vamos a repasar aquí esta línea y vamos a dibujar la cabeza Bueno, vamos a hacer así como un círculo Bueno, por aquí paro porque, bueno, aquí tenemos que dejar un espacio para dibujar lo que es la nariz de nuestro muñeco Bueno, más o menos es como una zanahoria Ustedes más o menos sabrán cómo dejarla aquí vamos a dibujar los ojos y lo vamos a hacer sonriendo Entonces aquí va a abrir la boca Vamos a hacerle aquí como unas pequeñas líneas a nuestra zanahoria y listo Acá abajo de la cabeza de nuestro muñeco de nieve vamos a hacerle la bufanda va a venir algo así y vamos a hacerle unas líneas y ustedes pues la pueden pintar yo creo que de rojo y verde ya que son como los colores de la navidad ¿Listo? Ahora de acá vamos a dibujar lo que es el cuerpo más o menos así como una forma circular y lo mismo abajo simplemente que pues obviamente en la parte de abajo pues está sostenido el suelo entonces no es tan circular abajo Aquí vamos a terminar de dibujar la bufanda hago una L luego otra L y subimos acá y pues simplemente seguimos haciendo las líneas de la bufanda Vamos a dibujar como los botoncitos que siempre le hacen entonces hacemos tres círculos hacia abajo y listo Ahora vamos a dibujar las manos que siempre las hacen así como con ramas de árbol y eso entonces pues las hacemos así y ya bueno yo simplemente le quise hacer tres dedos ustedes verán más o menos cuántos dedos le puedan hacer bueno y ya tenemos nuestro muñeco de nieve aquí simplemente también le añadimos así unas cuantas líneas ya que dije que pues eran unas ramas de árbol y listo bueno amigos espero les haya gustado el video de hoy no olviden regalarme un like ya saben que por esta temporada estoy dibujando varios personajes de navidad bueno entonces me gustaría que revisaran la carpeta de navidad espero les sirvan estos dibujos no olviden enviarme todos sus dibujos en especial pues en esta temporada de navidad a mi facebook que es ycaro-bajo-ar y a mi instagram que es ycaro-bajo-ar yo los estaré revisando todos sus dibujos y luego los estaré subiendo a mi galería de dibujos que subo semanalmente bueno no siendo más me despido nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego